Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros. Está el señor Fran Trejo. Buenas noches, don Fran. ¿Qué tal, don Susangel? Buenas noches. Digo que esto se pone más rojo que nunca con la señora Gómez, ¿no? Se pone rojo, rojo como un tomate podrido. Como un tomate podrido. Me hace gracia, dice, ha salido en todos los medios que Begoña Gómez, o sea, la empresa de Barrabés, que es precisamente el que le contacta con Europa y con Globalia, que aumenta su facturación con el gobierno de España de 57.000 euros, me parece que es, a 20 millones en el año 2018. Digo que esto ya lo sacamos nosotros antes de Semana Santa. Lo están sacando todos los periódicos como exclusiva, pero ya lo sacamos en su momento. Hoy lo han sacado como exclusiva, pero bueno, la exclusiva realmente donde estuvo hace 15 días fue en este plató, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicarlo por el compañero que lo trajo en aquel momento, ¿no? Pero esto cada vez huele más. Y la verdad es que a Barrabés le ha salido bien, porque hizo una pequeña inversión patrocinando el primer máster que dirigió Begoña Gómez y a raíz de ahí entabló amistad. La amistad llegó hasta tal punto que la señora Gómez le echó un autógrafo y esta señora empezaba a facturar al gobierno, pero como si no hubiese un día cualquiera. Es decir, esta mañana la prensa se hacía eco de ello y uno empezaba con 7 millones, voz populi. El debate con 15 y creo que ya va por 18. No sé hasta cuánto llegaremos. Habrá que pasarse por el registro mercantil y seguir investigando. Pues con nosotros también está el señor Fernando Martínez. Don Fernando, buenas noches. Don Fernando, ¿cómo está usted? Pues muy buenas noches. Esto de Begoña Gómez, díganos usted, ¿en qué tipo penal, aunque luego lo veremos más a fondo, se empieza ya a semejar cada vez más? Yo creo que el especial del otro día estuvo muy bien. Yo creo que si pueden ustedes verlo, pues lo vean, porque si no, esta casa da grandes primicias y no es porque está aquí su director, pero es el que lo propuso. Pero es que hablamos de todo esto, ¿no? Y el tipo penal, pues evidentemente todos coincidíamos que era el cohecho. Cohecho activo o pasivo, propio o impropio, veremos a ver en qué fórmulas, pero como siempre yo decía y me reafirmo en los datos, el cohecho trae aparejado otros delitos como son tráfico de influencias, como pueden ser falsedad documental, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo pronto, la ley de contratación del sector público, la 9 del 2017, que ya hablaremos de todo esto, pues también se la han podido saltar, con lo cual aquí hay muchas cosas. Con lo cual, si usted me preguntara en qué color se está poniendo, pues rubio platino está. Bueno, es así la señora Gómez, ¿no? ¿Qué es? Que así es la señora Gómez, rubio platino, ¿no? Bueno, sí, más bien peliteñida. ¿Y a quién le preguntamos? ¿Qué rubio platino? Le preguntamos a los acompañantes de San Petersburgo, le acompañamos a todos, al señor de Moncloa, al señor de Moncloa, le preguntamos a todos a la vez. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar, porque antes de ir al tema de Begoña Gómez, tenemos que hacer un repasito por también la trama del Partido Socialista, porque están metidos ministros, secretarios de organización, comisionistas, ahí está metido todo el mundo. Y mire lo que dice la noticia, dice Koldo sobre el Desi Gay. Dice, Ábalos lo hizo para salvar empresas españolas en Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, señor Rojo. Le quiero poner un vídeo locutado, que dice que Koldo, García dice que habló con Víctor Torres y el equipo de Armengol para ofrecer la empresa. Vamos a escucharlo y luego quiero que me lo comente. El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado que ofreció la empresa soluciones de gestión y apoyo a la empresa, investigada por presuntas mordidas en contratos de pandemia, a cuatro ministerios y cinco comunidades autónomas para conseguir mascarillas, señalando que habló directamente sobre este asunto con el ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el equipo de Francinar Mengol cuando gobernaba en Baleares. En una entrevista concedida al diario El Mundo, Koldo ha explicado que recibió el encargo del propio Ábalos para ayudar en todo lo que se pueda en el 2020, el año más crítico de la pandemia. Así ha relatado que desde su inexperiencia en este ámbito pidió presupuestos de mascarillas y aceptó sugerencias de todo el mundo, para después pasarlas al Ministerio de Transportes. En su relato ha contado que la empresa soluciones de gestión le generó una cierta seguridad porque, según ha señalado, era seria. Por último, ha defendido al exministro de Transportes para también pedirle después perdón por los perjuicios ocasionados. Pues ahí tenemos un primer vídeo que analiza Koldo, pero a todas estas palabras el ministro Torres niega la mediación con Koldo García. Vamos a escucharlo. Bueno, en primer lugar, sobre la petición de comparecencia que me hace el Partido Popular era algo esperable y, por tanto, ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia. En segundo lugar, con respecto a la información publicada en el periódico El Mundo en el día de hoy, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día. A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa lo que ocurrió y así se ha trasladado fue que la empresa contactó con el director de entonces del Servicio Canario de Salud que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos que la analizaron. Una vez que vieron esa propuesta, propusieron su encargo y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a dos euros en aquel momento por parte del gobierno de Canarias cuando en otras comunidades se pagaban por seis euros. Y, por tanto, creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día. Además, creo que en el día de hoy el propio Colo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa. Y, por tanto, dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Pues ese hombre miente más que habla porque acabamos de leer directamente el vídeo acabado de informar de que Colo García dice que habló con Víctor Torres y el equipo de Armengol para ofrecer a las empresas. Pero, aparte de que miente y la forma actual de hablar del Partido Socialista y de su gobierno, es increíble el tipo que está relacionado con el Tito Berni, con un contrato de mascarillas fraudulento de 11 millones de euros. Y antes de dar explicaciones ya está hablando que tiene que dar explicaciones la señora Ayuso. ¿Pero qué tiene que ver la señora Ayuso con las putas, con la cocaína y los 11 millones del contrato de este señor con el señor Colo? Señor Asís. Sí. Bueno, es un totum revolutum, pero si se da cuenta usted, usted mismo está citando uno tras otro los escándalos que ha protagonizado el gobierno Sánchez y parece que, bueno, hay muchos más y parece que hubiera pasado los 13 años del gobierno de Felipe González o algo parecido. Es decir, la carta de recomendación que hace Begoña para que les den un porrón de millones a sus amigos es en 2020. Es en 2020. Tito Berni, todo tipo de escándalos, las maletas de Delsi que Coldo reconoce que provocaron una gran ilegalidad. Lo que pasa es que, como siempre, cuando los socialistas matan, le asegalo, cuando los socialistas roban, siempre lo hacen por el bien común, nunca lo hacen por ellos mismos. Entonces, bueno, el señor Torres es un cínico y el señor Torres parece más que un ministro, el jefe, el capo de una mafia, de una trama que ha sido puesto ahí para tapar. Es decir, Tito Berni, más de 20 diputados, más de 20 diputados se dijo que habían estado, se afirmó que habían estado en las fiestas de Tito Berni, 20 diputados del Partido Socialista Obrero Español. Son escándalos que parece que se han dejado pasar, que se han apagado y que sencillamente no se han resuelto y vienen a perseguir al PSOE desde la tumba. Para mí, el más gordo y para mí el… Bueno, el más gordo de los que hemos citado, para mí hay dos, lo diría, pero para mí el más gordo de todo lo que hemos citado es el de las maletas de Elci, de las visitas de Elci, porque recordemos todos que es un escándalo en el cual el supuesto protagonista, que era aparentemente Ábalos, mintió una vez tras otra. Primero dijo que no había salido del avión la mujer, luego dijo que no la había visto, luego que le había dado un abrazo, luego que había estado media hora con ella, luego fue una reunión de dos horas y luego, como se ve, como sabíamos, como se ve con Coldo, luego se sabe que hubo un tráfico de maletas, no se sabe cuántas, pero un tráfico de maletas y ya dice Coldo ¿para qué era? Para salvar empresas españolas, los socialistas cuando matan o cuando roban siempre es por el bien común, no tengan ustedes ninguna duda. Ya verán ustedes como cuando se demuestren cosas como, por ejemplo, que las subvenciones públicas en este país se deciden en la misma cama, cuando se descubra eso, cuando se demuestre eso, ya verán ustedes cómo se argumenta que se hizo todo por el bien común. Me gusta una palabra yo creo que es brutal, ¿no? Nunca mejor he dicho, que las subvenciones públicas en España se decidan en la cama y no la decidan los funcionarios en función de las cualidades de las empresas y de los requisitos. Pero es que, a ver, a mí me parece que hay un fenómeno aquí al que yo he aludido en alguna ocasión de hiperlegitimación del PSOE. Es decir, que esto es una trama corrupta cuyo cabecilla Sánchez es una cosa evidente. Pero que suceda que la presidenta del gobierno no solo reciba una serie de favores de una financiación de unas empresas a las que su marido está dando cuantiosas subvenciones que esté mediando con estas empresas que al día siguiente quiero recordar al día siguiente del escándalo de que Delcy visitara el aeropuerto de Barajas y se reuniera con Ábalos y bajara decenas de maletas al día siguiente esta señora la señora Gómez la mujer de Sánchez se reunía con Aldama con Aldama que había estado en el aeropuerto con las maletas de Delcy es decir al día siguiente de recibir a Delcy Aldama está con Begoña Sánchez pero bueno repito van tan a calzón quitado tienen tal complejo de hiperlegitimidad que la mujer del presidente del gobierno se atreve a escribir una carta de recomendación para una empresa para que su propio marido es decir el gobierno de España le dé cuantiosas subvenciones es que les parece que el Partido Socialista está legitimado de hacer esto porque el Partido Socialista es bueno y todos los demás malos pues don Asís la verdad que lo que está hablando usted es muy duro pero es la realidad de lo que está pasando una realidad que siempre decimos que es presuntamente porque tenemos que cumplir los requisitos pero lo cierto es que es brutal y la gente que nos está viendo nos entiende perfectamente señor Timerman como siempre un placer y me ha encantado presuntos son presuntos presuntos son los delitos pero los hechos que está usted narrando no son presuntos son ciertos y y si permitimos que el matrimonio Sanchescu este sobreviva a esta corrupción de su lecho matrimonial estaremos en las manos de la más perfecta dictadura hay que resistirse con todas las fuerzas pues esperemos que el matrimonio Sanchescu deje de directamente decidir las subvenciones en este país que se que deje de decidir las subvenciones en la cama un fuerte un fuerte abrazo señor Timerman muy buenas noches a todos un fuerte abrazo un fuerte abrazo vamos a seguir porque si ya es grave todo lo que ha relatado señor Timerman miren la siguiente noticia dice así creo Aremengol su coartada por la trama de mascarillas del PSOE lanzó su plan tras ver que perdía el 28M la UCO prueba que las fechas de contratación y reacción del gobierno balear no encajan en absoluto con la versión dada por Farcina Armengol según su versión ella actuó antes de salir del gobierno y en cuanto tuvo conocimiento de que la venta de las mascarillas por parte de la trama del PSOE había sido una farsa lo cierto es que todas las fechas recabadas demuestran que no hubo ninguna reacción hasta que Armengol no fue consciente de que tenía altas probabilidades de perder el gobierno el paso definitivo lo dio el mismo día de la investidura de la nueva presidente autonómica del PP y para colmo ni siquiera en ese momento se presentó una denuncia el gobierno de Farcina Armengol tuvo pleno conocimiento del alcance de las investigaciones judiciales el 13 de julio de 2022 en esa fecha la Fiscalía Anticorrupción comunicó al gobierno de Baleares su diligencia de investigación 10 barra 22 y le solicitó copia de toda la información en su poder respecto al expediente SSCC EM226 barra 20 el caso de la trama del PSOE de venta de mascarillas la documentación fue entregada unos días después y hubo que esperar hasta el 20 de marzo del 2023 para que se remitiese un escrito a la empresa Soluciones de Gestión de la trama del Partido Socialista esto es Armengol esto es el PSOE amigos si es que claro si no hizo nada la señora Armengol si Col lo contactó con ella si sabía que las mascarillas eran defectuosas y la señora Armengol no hizo nada y además les pagó blanco y en botella señor Trejo leche Armengol mejor estaba pensando por hacer una pequeña comparación porque claro aquí el Campesoe contra Ayuso contra Ayuso contra Ayuso contra el señor que vive con la señora Ayuso a la postre de su novio que si ha engrosado su patrimonio que si si tienen más pasta o si tal pero nos estamos olvidando del jardinero de Mallorca que pasó de facturar 54.000 euros a 4 millones de euros durante el tiempo que su señora estuvo la presidencia pero al hilo de lo que comentaba de lo que comentaba usted hace un momentito y con razón esta mañana la señora Armengol ha dicho si tengo que pasar por la por la comisión de investigación paso pero estoy pendiente de lo que me asesoran los servicios jurídicos y ella ya se ha puesto de perfil en varias ocasiones ¿por qué se pone de perfil en varias ocasiones? porque ella intuye que ha cometido un delito y que tarde o temprano el Supremo va a pedir un suplicatorio claro lo que pasa es que cuando el Supremo decida pedir un suplicatorio pues aquí las ranas pueden haber criado pelos ¿no? porque si que es verdad que como decía Timerman yo no creo que estemos hablando del caso Coldo del caso Ammergol de Víctor Torres estamos hablando del caso Sánchez estamos hablando del caso Sánchez porque fue Sánchez Sánchez a través de su fiscal general del estado quien paralizó la demanda de la fiscalía contra esta serie de personajes claro ¿qué cantidad de pruebas se han perdido aquí desde desde mayo del año pasado cuando se paralizó la querella que iba a presentar la fiscalía? ¿quiénes han quiénes son los que han destruido las pruebas? Coldo Ábalos la señora Gómez el señor Sánchez los que están en República Dominicana que han visto aparecer hoy por allí el auco y estaban con los pelos de puntas y nerviosos muy curioso todo esto muy curioso muy muy curioso muy curioso voy a leerles la siguiente noticia porque lógicamente en todo esto hay un plan de Sánchez para tapar la situación dice Coldo Begoña y Delsi los tres nombres del Sanchísimo que ni Franco puede tapar señor Dalmao ¿por qué ni Franco puede tapar este escándalo? bueno es que tendría que salir Franco como no yo no sé si es Franco el que fue delegado del gobierno o Francisco Franco Bamonde porque yo ya me pierdo claro con estos socialistas yo creo que era Francisco Franco Bamonde a lo que se refieren ellos claro evidentemente es que el caso de Begoña matrimonio Sánchez con Begoña Gómez y ya todas las ramificaciones de lo que nos estamos encontrando que luego hablaremos de ello y pormenorizadamente también en fin es algo gravísimo algo que no se ha visto repito no se ha visto prácticamente desde los seres los seres se quedaron en un gobierno del Partido Socialista en Andalucía aunque sabíamos que la cabeza estaba más arriba el GAL se quedó en terrorismo de Estado unas estructuras mínimas en las provincias del norte de España comisaría general y comisaría central de Bilbao pero todos sabíamos quién era Mr. X cayó un secretario de Estado y cayó también un ministro pero es que aquí estamos apuntando a la presencia del gobierno realmente y el problema aquí es que las pruebas ya son muy duras ¿qué hace Begoña Gómez repito ¿qué hace Begoña Gómez firmando una carta recomendación que luego entraremos a hablar para que luego le den una subvención a una de las empresas saltándose seguramente la ley de contratación del sector público y hablando de los delitos que vamos a hablar pero ¿qué pinta la mujer del presidente de gobierno recomendando una empresa repito recomendando una empresa eso tiene un nombre y se llama impunidad impunidad creen que tienen derecho a y por eso obran de esta manera el problema ya no es la impunidad el problema ya es el grado de responsabilidad que tiene el matrimonio Sánchez lo que yo no sé es qué hace el presidente de España en estos momentos por Jordania ¿qué hace en Jordania cuando lo que tenía que estar es convocando a los medios de comunicación en Moncloa y presentar su dimisión irrevocable pues vamos a continuar porque atención que Begoña Gómez es vamos es un una estrella una estrella en esto de conseguir dinerito dice Begoña Gómez cerró tratos privados atención con el gobierno de Gana tras negociarlos como mujer del presidente y lo que le falta a esta noticia es lo siguiente después de que Pedro Sánchez pues diera grandes subvenciones al gobierno de Gana porque como ya dijo el embajador de Gana aquí en España se presentó la mujer del presidente y dice que la mujer del presidente no dijo que era Begoña Gómez y además habló abiertamente el señor Vera de que la oficina de la mujer del presidente pues le propuso negocietes y claro ahora después de que Sánchez le diera miles y miles de euros a Gana en subvenciones llega la señora Gómez por detrás pasa la gorra y llega a los acuerdos privados esto como lo interpreta usted usted que lleva tantos años en el periodismo como lo interpreta bueno hay que saber yo creo que todavía no ha salido cuáles son el nivel de los convenios o acuerdos resultantes de esas negociaciones lo que sabemos hasta el momento es que efectivamente el gobierno español va dentro de esas ayudas que da al desarrollo pues da ayudas a Gana claro eso te abre puertas evidentemente bueno según se ha publicado siempre y según como dice usted presuntamente después que como representante del Africa Centers que era su negociete como aquí hemos dicho aquí lo que denominan la oficina de la esposa del presidente que ya manda narices porque la esposa del presidente del gobierno no puede tener ninguna oficina de negocios es que eso es una cosa en fin que me parece que es claro pero sin embargo parece que iba presentándose por aquí y por allí como representante de una cosa que se llama la oficina de la esposa del presidente o de la primera dama o vaya usted a saber como era presentado en cada uno de los sitios claro si tú ahí llegas y lo que haces es proponer ámbitos de negocio en el ámbito pues bueno era de ayudas al empoderamiento de las mujeres la ayuda pues en fin a diferentes cuestiones sociales etcétera etcétera pero se supone que también ahí el gobierno de Gana invertía dinero pero esto no lo sabemos todavía hay que verlo habrá que saberlo y yo creo que una de las cuestiones ahora mismo están saliendo estas informaciones muy relevantes sobre bueno pues esto gravísimo que hemos conocido hoy de estas cartas de presentación para empresas que luego resulta que han recibido mucho dinero pero toda la actividad del Africa Center es decir de esta representación que tenía la esposa del presidente del gobierno en países africanos todo eso apenas ha salido toda su actividad en Marruecos toda su actividad en Ghana toda su actividad en otros países que ha estado visitando durante todo este tiempo oye a lo mejor la hacía simplemente porque quería viajar y no sé qué bueno iba por cierto en Falcon porque eso también es otra cuestión podía ir en Falcon para una actividad que no era una actividad asociada a la presidencia del gobierno es una actividad privada clarísimamente de la esposa del presidente del gobierno que a lo mejor resulta que se aburría porque no quería estar ahí pues no sé como han hecho yo que sé todas las esposas del presidente del gobierno que han tenido la actividad propia de la esposa de un presidente del gobierno ella ha querido tener una actividad empresarial bueno pues no la puedes asociar al presidente del gobierno no puedes ir en el Falcon porque si es para una actividad vinculada a la presidencia del gobierno si puedes ir en el Falcon ahora si es para una actividad empresarial no de manera que aquí hay muchas cosas que yo creo que apenas si han salido tema república dominicana tema Venezuela tema Marruecos y el resto de África y esto no ha hecho más que empezar totalmente de acuerdo porque cuando empecemos a conocer todo lo que ha ocurrido en el norte de África con esta señora se nos van a poner los pelos de escarpia y en Moncloa de hecho en Moncloa están nerviosísimos porque todos hemos visto la manera de arremeter tanto del portavoz del PSOE en el Congreso como de los propios ministros contra la prensa es decir contra periodistas los periodistas somos libres opinamos preguntamos preguntamos lo que debemos lo que entendemos y si oiga pues si no quiere responder salga por los cerros de uveda pero no se meta con el trabajo que hace la prensa están demasiado nerviosos hoy he oído al portavoz del PSOE en el Congreso decir joder y perdónenme ustedes por esa expresión pues amigos vamos con la noticia estrella que todo el mundo estaba esperando porque claro todo el mundo tenemos que hablar de la carta de Begoña Gómez esa carta que directamente la hunde la sentencia a ella y a Pedro Sánchez porque ya como dice Pachi López no hay ningún dato no hay ningún dato Pachi pues te lo vamos a dar todos dice la escandalosa carta que podría llevar al banquillo a Begoña Gómez recomendó a las empresas para que Sánchez les adjudicara 7 millones de euros nada más y nada menos señor Trejo 7 millones de euros en una UTE pues sí la verdad que realmente sorprende realmente sorprende porque todos los procesos de acudir a subvenciones y demás son harto complicados y no siempre se cumplen o tú crees que estás cumpliendo con todo lo que te piden y siempre te hace falta un papelito lo que pasa es que claro si llegas con el marchamo del propio gobierno ¿quién se va a oponer a eso? ¿quién se va a oponer a... ¿quién va a negar una ayuda que la petición llega con el marchamo del propio gobierno? Absolutamente nadie y menos sabiendo cómo se las gastan y de quién dependemos todos entonces claro desde este punto de vista pues por cama al cielo y lo grave no es que hayan sido 7 millones es que hemos empezado por 7 hemos seguido por 8 hemos llegado a los 11 estamos en 15 millones en este momento y aquí es ¿quién da más? ¿quién da más señores? mañana probablemente nos levantemos con 20 millones nos volvamos a acostar con la aparición de empresas nuevas y claro hasta el final es que es lo mismo es que salen las maletas de Delsi sale Aldama sale Europa salen los señores de la formación sale Coldo sale hasta Luis Rubiale y están todos 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 unidos es decir si nosotros hiciéramos lo mismo que hace el FBI para investigar pondríamos una X y todos los caminos conducen a esa X y esa X donde reside en donde decía Timberman hace un rato que se toman todas las decisiones en la misma cama pues ahí mismo pues amigos vamos a continuar con este tema con este tema que es un tema escabroso y la clave de todo el tema de Begoña Gómez es un señor que se llama Juan Carlos Barrabés ahí lo tenemos lo tienen ustedes en pantalla Juan Carlos Barrabés que hay que seguirle desde su trayectoria pues tuvo grandes éxitos como pueden ver en el tema de materiales de escalada y montaña además fue consejero de administración de Guayala filiar de Telefónica y esos éxitos pues le creó una situación de privilegio con respecto a Begoña Gómez y en el 2019 la relación que tenía Barrabés con Begoña Gómez pues le pone en contacto con Air Europa ahí empieza la relación de Begoña Gómez con Air Europa y aparte ese señor que lo que hace pues diseña el máster en transformación social que todavía dirige Begoña Gómez pero ojo que en el 2020 se presenta con una UTE a un concurso público es una licitación de 24 millones de euros que salen de los fondos sociales europeos y está tramitada por Red.es que dependía de Nadia Calviño en ese momento y Barrabés aspiraba al lote 1 y 3 al lote 1 y 3 ¿qué es lo que pasó con este concurso? pero vamos a ver a ver si nos lo ponen en pantalla pues directamente nos ven lo siguiente en ese concurso hay una carta de Begoña Gómez que ustedes están viendo es una carta que ha publicado hoy el confidencial que habla del apoyo directamente a la UTE del señor Barrabés Barrabés que aspiraba al lote 1 y 3 y Begoña apuesta por la UTE de Barrabés y además dice que colaborará con él en esa tramitación en esos trabajos finalmente los lotes 1 y 3 dotados con 7 millones de adjudicación pues se los dan al señor Barrabés vamos a la siguiente a la siguiente carta porque el señor Barrabés tenemos que hablar mucho de él y el señor Barrabés en su momento hubo una noticia que era un tercer esponso de Begoña Gómez subió 3.900% su facturación al gobierno y es que Barrabés recibió del gobierno de Sánchez 20 millones tras sumarse a la UTE de Globalia plataforma de eventos de su esposa porque el señor Barrabés cuánto dinero recibía con el Partido Popular pues en el 2015 recibía 200.000 euros en contratos en el 2016 305.000 euros en el 2017 57.000 euros y ojo llega Sánchez en el 2018 y recibe 20 millones en contratos según el BOE en definitiva amigos hay que seguir el milagro de los panes y los peces del señor Barrabés y el milagro consiste en tener una amiga que se llama Baigoña Gómez ponerla un máster dirigir un máster y financiarle sus actividades y a ustedes sus inversiones les crecerán como el señor Barrabés ¿qué opina usted señor Vera? Bueno yo creo que usted lo ha explicado con bastante claridad con pelos y señales y efectivamente estas informaciones que han aparecido con estas cartas a ver es que la esposa del presidente del gobierno no puede hacer unas cartas de este tipo para unas licitaciones es que tienen que regirse por otras cuestiones que no tienen nada que ver con una carta de presentación es que una carta de presentación de la esposa del presidente del gobierno a una entidad que depende nada menos que del ministerio de la poderosísima Nadia Calviño pues hombre algún efecto va a hacer se supone que va a hacer y claro cuando se comprueba que ha sido esa empresa esa UTE pues ha sido premiada con unas adjudicaciones más que relevantes pues alguien puede decir bueno no tiene nada que ver pues no tiene nada que ver pero resulta que estaban financiando las actividades empresariales de la señora Begoña Gómez ella por otra parte hace una una carta de recomendación y después las adjudicaciones van pues para el señor Barrabés y para las la UTE para las empresas que estaban asociados a él me parece que la vinculación es bastante claro todo eso como es lógico habrá de demostrarse lo que ocurre es que hasta este momento estos temas que son bastante graves pues una de las cosas que dice el gobierno y que dicen los aledaños del gobierno es que bueno los asuntos de Begoña Gómez no están en ningún juzgado los de los de la señora Ayuso y de su pareja sí bueno pues yo creo que hay material más que suficiente para que alguien ya de alguna forma lo lleve a algún juzgado para que se abra alguna investigación porque me parece que es todo bastante sospechoso ¿no? Pues amigos lógicamente tenemos aquí al señor Dalmao y vamos a ir preguntándole al señor Dalmao después de lo que hemos hablado aquí donde el señor Barrabés pues tiene pues cuando llega al poder Pedro Sánchez se dispara su facturación con el gobierno de España de 57.000 euros a 20 millones el señor Barrabés tiene un contacto muy íntimo con la señora Begoña Gómez de hecho le prepara un máster diseña un máster de transformación social en la que ella lo dirige le pone en contacto con los de Globalia por cierto en esos contactos con Globalia que patrocinan a Begoña Gómez luego hay un rescate de 8 millones de euros suma y sigue suma y sigue lógicamente y aquí diremos presuntamente pero lo iremos con la boca pequeña diremos la señora de señor Sánchez directamente tiene unos amigos empresarios que gracias no se sabe a quién o a ella o a quién consiguen grandes contratos millonarios que dependen del gobierno y esas empresas cuando llega el gobierno Sánchez empiezan a facturar a todo a todo meter usted como jurista que presunto delito interpretaría de todo esto aquí hay muchas cosas quiero decir evidentemente siguiendo el hilo argumental desde el año 2015 que se factura aproximadamente 200.000 euros progresivamente 16.200 hemos visto su noticia hasta el año 2018 que llega a los 20 millones evidentemente yo antes hacía colación a la ley de contratación del sector público donde evidentemente en sus diferentes artículos el 321 el 3145 146 pero sobre todo el 321 todos los que hemos tenido empresas que hemos ido a los concursos públicos lo conocemos debe existir la debida transparencia concurrencia principio de publicidad confidencialidad igualdad y no discriminación repito transparencia concurrencia etcétera etcétera principio de publicidad etcétera lo especifica la ley de contratos del sector público pero es que además se tienen que dar unos estándares que yo entiendo que si una empresa que está facturando en el año 2000 el 2015 cerca de 200.000 euros no puede pasar en el 2018 tres años después a un contrato donde le dan 20 millones de euros porque estaríamos hablando de una multinacional en este momento y estos estándares vienen regidos por el artículo 145 de la ley de contratos del sector público que no es nada más que la contratación organización cualificación con lo cual aquí hay un dedazo aquí hay un dedazo y antes yo me estaba refiriendo perfectísimamente y teniendo en cuenta los hechos que tenemos sobre la mesa que en este momento y vuelvo a hacer la pregunta ¿qué hace la señora Begoña firmando una carta de recomendación para una empresa que encima del 2015 factura 200.000 euros y en el 2018 factura 20 millones de euros en el plazo de estos tres años su facturación sube casi un 300% pero es que además de todo esto hay una serie de delitos en concurso 3.900% bueno perdón 3.900% he hecho mal la cuenta porque es que es increíble o sea no puede ser se salta esta ley de contratos del sector público la 9 del 2017 es que esto es de cajón todos los que hemos estado en la apertura de plicas en los que nos hemos presentado concursos en los que hemos accedido a ellos en los que hemos conocido los tribunales en los que hemos visto cuáles son las maneras de calificar a las empresas directamente para la adjudicación ya bien sea de contratos ya bien sea de subvenciones o ya bien sea de ayudas y aquí estamos hablando de fondos que provienen de Europa muy importante fondos que provienen la gestión de los fondos europeos otro tema también muy importante pero es que vuelvo a repetir en concurso con saltarse la ley de contratos del sector público antes estaba hablando del cohecho del cohecho que puede estar cometiendo presuntamente la señora Begoña y la señora Begoña lo sabe muy bien ya veremos el partido popular vamos al grano el partido popular y vos que tendrían que presentar que tipo de querellas tendrían que presentar en su opinión como jurista en esas querellas que delitos tendrían que imputar a Begoña Gómez pues en este caso por supuesto saltarse la ley de contratos del sector público evidente el cohecho del 419 al 427 evidente posiblemente lleve en concurso un delito de prevaricación porque en el momento que nos estamos saltando la ley de contratación del sector público también tenemos al funcionario que lo ha realizado y con posibilidades de alguna falsedad documental pero evidentemente todo esto nos lleva a una denuncia directamente ante nuestros tribunales de justicia como mínimo de estas cuatro temas estas cuatro causas la ley de contratación del sector público el cohecho la prevaricación la falsedad documental donde podríamos estar metiendo directamente no solo a Begoña Gómez sino a toda la trama señor Trejo estamos hablando de que lo ha dicho muy bien señor Vera ya no es hora de ir a un organismo y poner una queja administrativa no es cuestión de que te dé miedo pronunciar el nombre de la peliteñida en el Congreso de los Diputados no es cuestión es cuestión ya de actuar porque según el señor Dalmau hay datos encima de la mesa pruebas que habla presuntamente de un claro delito de tráfico de influencias yo entiendo yo entiendo que ya habrá algún equipo jurídico y no me refiero a partidos políticos presentando alguna querella contra esta señora aparte aquí en el momento que están probados y tenemos una carta que es prueba de ello va a ser mucho más fácil que tratar de ir por el Tribunal Supremo contra la X de todo el caso este que envuelve al Partido Socialista Obrero Español por aquí va a ser mucho más fácil una noche aquí nos reíamos Vera y yo estábamos hablando que Sánchez le iba a pasar factura a la política como al Capone nos reíamos aquí una noche hablando de eso y al final va a ser unas cuentas unos números un tema menor se lo va a llevar por delante porque yo creo que en el momento que un juzgado admite a trámite una demanda contra esta señora el presidente del gobierno deberá marcharse porque presuntamente hay una colaboración con ella necesaria claro bueno eso es míguese que eso es lo que ha ocurrido en Portugal en donde ni siquiera Antonio Costa ha sido imputado o nada correcto pero como lo fue su jefe de gabinete dimitió pero yo tengo dudas de que aquí puede ocurrir evidentemente claro si hay una denuncia y un juzgado lo admite y hay un procesamiento o una investigación contra la nada más y nada menos que contra la esposa el presidente del gobierno pues eso es un tema muy grave ahora lo que pasa es que yo no veo o sea aquí si don Dalmau lo has puesto el señor Dalmau lo has puesto muy bien todos los delitos que efectivamente se podrían acumular e imputar pero claro esto se tiene que basar en documentos porque puede decir la señora Begoña Gómez puede decir perfectamente bueno yo les conocía pero yo no he hecho nada ahora si tienes los papeles y estas dos cartas por eso son tan importantes porque si tú tienes dos cartas de recomendación y resulta que estabas facturando 200.000 y has pasado a 20 millones oye aquí hay cosas que huelen un poco regular por decirlo suavemente evidentemente claro entonces la clave es encontrar las pruebas documentales a mí me parece mucho más grave que todo esto lo que hizo el fiscal general del Estado a un mes y medio antes de las elecciones y no entiendo por qué el señor Álvaro García sigue andando por las calles de Madrid y de España a su libre albedrío yo creo que ahí es donde está el crisis de la cuestión y ahí es donde deberíamos sin olvidar sin olvidar el tema de la señora Gómez sin olvidar lo de Ángel Víctor Torre o Armengol pero yo creo que lo que ocurrió aquí un mes y medio antes de las elecciones no debería quedar sin pune y es más bueno es una denuncia a vos es más yo creo que el propio tribunal el propio tribunal supremo debería debería de obrar de modo propio aquí hay muchas cosas que se han hecho porque uno de los asuntos más gordos que hay y sin embargo no hay ninguna investigación procesal abierta es el tema de las maletas también es decir cómo es posible que unas maletas que vienen en un avión entren aquí by the face con lo difícil que es meter maletas por una aduana que te miran de arriba abajo y no pasa nada porque esa señora no pudo entrar pero sus maletas sí y no hay absolutamente ningún procedimiento abierto con relación a ese tema que es de libro cuidado pues vamos a continuar porque lógicamente la noticia que ha tapado la de la famosa carta es la que ya hemos adelantado y ha salido en todos los lados decía las consultoras recomendadas por Begoña Gómez han recibido entre 15,6 millones de seis ministerios desde que ella firmó la carta de apoyo tenemos a otro lado don Sergi Fidalgo don Sergi ¿cómo está usted? muy buenas pues asombrado de todo esto es mucha casualidad ¿no? de repente te caen 15 millones en contratos después de que tenga una cartita no sé es que son estas cosas que suelo pasar en la España de Sánchez la verdad que podríamos haber hecho un como se dice una peña financiamos a Begoña Gómez y que nos consiga grandes contratos de publicidad del señor Sánchez para nuestros medios ¿qué se parece a usted la idea? y saldríamos de nuestra situación precaria para estar ahora mismo montados en el dólar no, no desde luego visto lo que se ha publicado y visto la carta y visto todo está claro de que eso huele muy pero que muy mal a mí me gustaría que la fiscalía tuviera la misma diligencia que ha mostrado por ejemplo en el caso del compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso que estamos hablando de un posible posible pues te digo montante digamos de los 300.000 euros y han puesto se han lanzado 10 ministros se han lanzado Pedro Sánchez se han lanzado todo el mundo a pedir responsabilidades y en esto no está investigando nadie salvo los periodistas no sé ¿qué pasa? que la fiscalía no solamente está para atacar a los enemigos del sanchismo no está para intentar aclarar cosas como esta que insisto hay que ver si es delito o no pero de entrada huele muy pero que muy mal Don Sergi yo voy a voy a adelantarle una noticia que seguro que le va a gustar dígame le voy a poner en un apuro dice la siguiente noticia dice que Sánchez triplicó atención Sánchez triplicó en un solo año la ayuda al desarrollo de la República Dominicana hombre entonces yo le voy a preguntar a usted ¿por qué Pedro Sánchez después de lo que hemos visto con los falcos fantasmas después de estas cartas de recomendación que hace su mujer después de los viajes de Ábalos de los viajes de Zapatero ¿por qué triplica las ayudas a la República Dominicana un estado donde no hay tratado de extradición y además es una lavadora de blanquear dinero explíquemelo usted para que lo entendamos yo creo que usted lo ha dicho de una manera muy clara yo creo que la agrupación socialista del PSOE de la República Dominicana debe ser ahora mismo la más importante de todo el PSOE porque cada vez hay más personas ilustres vinculadas al PSOE rondando por allí con lo cual igual estamos hablando de que Sánchez quiere ser secretario general de la OTAN o quería ser presidente de la Comisión Europea o quería saber qué igual lo que quiere ser es presidente de la República Dominicana y se está digamos ya apalancando el puesto es que toda la relación que hay entre el PSOE y República Dominicana tiene que aclararse porque es como todo muy sospechoso es que el problema que tiene Sánchez es que todo lo que hay alrededor suyo es muy sospechoso insisto hay que ver hasta qué punto hay delitos o no pero claro me gustaría insisto que la fiscalía hiciera su trabajo en todo porque está muy bien que los periodistas lo hagamos como lo está haciendo usted lo estamos haciendo todos pero claro si luego resulta que todo lo que se publica nadie tiene la curiosidad de ver si hay algo detrás pues claro al final queda todo muy impune pero sí desde luego lo de la República Dominicana es bueno como todo lo de Sánchez todo huele mal don Sergi Fidalgo como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo un fuerte abrazo y seguimos señor Trejo es que ¿por qué se da tanto dinero de repente a ayuda de desarrollo a República Dominicana? ¿por qué van vuelos fantasmas en la República Dominicana con varijas diplomáticas que no tienen ningún control? ¿por qué un país donde no hay extradición y vive también la cúpula del Partido Socialista del pasado y además que es un país que perfectamente está establecido para lavar dinero? vuelvo al ejemplo que ponía antes es decir si nosotros hiciésemos una investigación como la del FBI y tenemos situada una X empezamos a ver dónde están todos los casos de corrupción empezamos a ver dónde sale todo el dinero y luego de dónde vienen los flujos de dinero ya lavados y blanqueados a España y a esos presuntos presuntos hacedores de esos desfalcos es decir todo apunta en un mismo destino pero si tiene usted razón 36 vuelos fantasmas a República Dominicana o sea no lo sé si es porque Felipe González es ciudadano de República Dominicana o Pepe Bono que también hay que tener eso en consideración pero claro es que resulta resulta muy chusco es que resulta muy chusco porque la empresa donde se lava el dinero de la trama de Coldo está en República Dominicana Luis Rubiales al que Coldo le pedía también dinero o Aldama le pedía dinero o entre ellos se pedían dinero también montó una inmobiliaria en República Dominicana es que es increíble Pepe Alcón ¿qué le parece a usted el triángulo? República Dominicana Venezuela y Marruecos pasando por Moncloa ¿qué le parece el triángulo? uff una bomba de relojería señor está a punto de estallar todo bueno yo estoy salvando salvando los países porque República Dominicana es un país fantástico pero evidentemente tiene dirigentes políticos que son los que son los que hay dirigentes políticos no son los países no son los ciudadanos y cuando a veces se empieza a hablar mal de un país como si empezara a hablar mal de España porque aquí tenemos la desgracia de tener a Sánchez no porque España es una cosa y el señor Sánchez es otra entonces digo por salvar el país que me parece fundamental pero claro hay tantas cosas pues efectivamente el señor Bono el señor Felipe González hay mucha gente el señor Rubiales que también venía de la órbita del Partido Socialista y de la órbita de Sánchez y todos vinculados con la República Dominicana claro a mí ahí me parece que hay un dato clave que es este el de los vuelos creo que eran 39 de los cuales 6 se han dado a conocer pero hay 33 que no bueno pues los 33 vuelos son clave y aunque estén obligados a decir quién viajó en esos vuelos en qué fechas por qué motivo etcétera está claro que no lo van a hacer aunque la ley de transparencia les obliga pero da igual porque como al final la ley de transparencia depende de un ministerio la legislación sobre transparencia y el organismo que vela por la transparencia depende de un ministerio pues el ministerio no va a hacer nada esto como las incompatibilidades de altos cargos y tal depende de un ministerio pues bueno el ministerio dice no hay ninguna incompatibilidad pues se acabó y aquí van a decir pues que no hay por qué hacer los públicos bueno si no hay por qué hacer los públicos será porque es un secreto de Estado pues entonces eso la única manera de destaparlo tiene que ser en un juzgado que un juez efectivamente pide esa documentación y entonces no hay más remedio que dársela y o va por ahí o no lo van a dar a conocer por qué por qué hay 33 vuelos por qué porque aquí puede haber mucha especulación iba en todo Sánchez iba quizás su mujer que sabíamos que tenía actividad allí porque si va su mujer como ya hemos dicho antes como esposa del presidente del gobierno no pasa nada porque está haciendo una función como esposa del presidente del gobierno ahora si es una actividad empresarial desligada de la presidencia del gobierno de una oficina que no debe tener porque no debe tener ninguna oficina oye esto ya es otra cosa esto sí que ahí puede haber información que sea muy muy complicada para ellos y la única manera de aflorarla es a través de una investigación judicial pero yo por centrar un poco todo esto ya que estamos hablando de muchas cosas he dicho la ley de contratación del sector público nos la hemos saltado posibilidad del cohecho 419-427 la prevaricación posiblemente 404 en nuestro código penal la falsedad documental perdón el tráfico de influencias 428 al 430 también se podría dar posiblemente la falsedad documental pero la ley de incompatibilidades del sector público el artículo 1 dice que no tampoco podrá compatibilizar no es compatible repito desde los másteres hasta la carta tenemos la prueba de las cartas es que nos estamos saltando desde el código penal la ley de incompatibilidades del sector público y la ley de contratación del sector público es que nos estamos saltando todo el argumento jurídico que en este momento obliga a cualquier funcionario público a estar dentro de la ley y ese es el verdadero problema la cantidad de delitos que tenemos en este momento y las posibles consecuencias que pueden aparecer a raíz de ellos repito que es que son son muy muy gordos porque es que no estamos hablando de uno que nos puede llevar en concurso a otra serie de otros no no estamos hablando que se han saltado todas las normas de control por parte del estado y ahí es donde yo creo que la iniciativa que se tiene que poner directamente sobre los tribunales debe ejercerla directamente la acusación popular y tenemos que ser valientes y acusar directamente a la señora Begoña o a quien sea que se salte todas estas cuestiones porque repito no solamente es el código penal sino que son los mecanismos de control del estado pues siguiendo la línea el señor Dalmau quiero leer la siguiente noticia dice el gobierno blinda a Begoña Gómez en el caso de Europa dice el PP no tiene legitimación para recurrir un nuevo oficio de la oficina de conflicto de intereses ratifica el archivo de la denuncia del partido popular el gobierno sostiene que no hay caso y el PP lo llevará a los tribunales solo uno de los dos puede tener razón la denuncia del principal partido de la oposición a la oficina de conflicto de intereses y las dos respuestas que ha dado este organismo dependiente del ministerio para transformación digital y de la función pública van a ampliar el campo de batalla entre Alberto Núñez Fijó y Pedro Sánchez el PP denunció el presunto conflicto de intereses del presidente al no ausentarse de los consejos de ministros que tomaron decisiones favorables a Europa compañía que presuntamente tendría vínculos de naturaleza económica y profesional con su esposa Begoña Gómez pues señor Dalmau claro si tenemos un organismo que la persona que lleva ese organismo la dirige está puesta de edad por el señor Sánchez o le ponemos una querella por prevaricación a esa señora o nos vamos directamente a los juzgados para que los juzgados como ha dicho el señor Vera empiecen a intervenir porque claro es que si no estamos jugando al porqué con las cartas marcadas por el señor Sánchez es que la oficina de conflictos de intereses es que tampoco es un organismo público es que es privado además o sea es que ellos ya se están agarrando directamente a lo que pueden porque vuelvo a repetir los hechos que antes hemos dado y la cantidad de argumentación la oficina de conflictos de intereses depende del señor Bolaño sí pero quiero decir que no es vinculante su bueno que no sea vinculante es una cosa pero si es un organismo público puede dictaminar lo que quiera pero eso entraría dentro del ámbito de la oficina de conflictos de intereses punto pelota no podría intervenir directamente de nuestro código penal de nuestro tribunal supremo o bien sea pues de toda la cantidad de cuestiones que hemos estado hablando aquí a mí la oficina de conflictos de intereses puede decir que en Europa no tiene nada que ver y resulta que en Europa hay una sucesión de hechos donde nos acerca desde el tráfico de influencias hasta el cohecho y a mí la oficina de conflictos de intereses digamos que es algo desde el punto de vista formal estético claro dice no puede estar en el consejo de ministros es obvio es obvio que no puede estar en el consejo de ministros ahora tú puedes influir en el consejo de ministros le dices a todos los ministros que es lo que tienen que votar y todos votan lo mismo pero bueno es una formalidad evidentemente es una formalidad pero ni eso lo hizo ni siquiera eso pero es que esta oficina realmente lo que hace en este momento por eso el titular es muy acertado en decir uno de los dos miente y para mí la oficina de conflictos de intereses no tiene absolutamente nada que ver porque que esta oficina emita ese informe es como si el Susuncorda nos dice que tenemos que volver a la semana santa es que realmente no es así porque por delante de la oficina de conflictos de intereses y en régimen administrativo lo común lo tenemos es que está nuestro código penal están nuestros tribunales y están las leyes de contratación del sector público y la ley de incompatibilidad del sector público pues amigos nos vamos a ir a publicidad nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención esta noticia le va a dejar a usted ya los pelos como escarpias Sánchez inyectó 80 millones a un cliente de su esposa lo repito estamos hablando de nimiedades directamente de los 7 con 7 millones etcétera no 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 Sánchez inyectó 80 millones a un cliente de su esposa lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética